En el primer vídeo que se titulaba, como podéis ver, el podrían cancelarme por decir esto, pues realmente lo que quería poner en valor era la importancia de la vitamina D y la evolución que habían sufrido a lo largo del tiempo, pues las distintas recomendaciones de tomar vitamina D. Antiguamente la vitamina D simplemente se asociaba con la salud ósea y la dosis que se llegó a recomendar en un principio era 200 unidades al día para adultos y 400 unidades internacionales al día en mujeres embarazadas. Y esto simplemente era así porque solo se pensaba en evitar la osteomalacia. Las investigaciones actuales realmente lo que nos sugieren es que esas dosis son francamente insuficientes, sobre todo y principalmente durante los meses de invierno en personas que tienen pues una baja exposición al sol. Estudios un poquito ya más recientes nos recomendaron incluso 600 unidades internacionales al día, pero hoy en día ya se considera que incluso esto puede no ser suficiente. Y la recomendación que se veía en el vídeo que era digamos la que conseguía unos niveles más óptimos eran hasta 4000 unidades internacionales al día. También hablábamos en este vídeo de por qué había tanto miedo por parte de los médicos a recetar o a aconsejar el suplementar con vitamina D y es porque la vitamina D a altas 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 dosis se había visto que pues podía tener una cierta toxicidad produciendo pues anorexia, náuseas, vómitos, debilidad o fatiga. Y esta preocupación por la toxicidad era lo que llevaba durante muchos años a los médicos a intentar no suplementar. Realmente los casos de toxicidad se observaron en personas que pues que tenían o que tomaban millones de unidades internacionales. O sea, era muchísima la dosificación que tenían que tomar para digamos llegar a niveles tóxicos. Luego hablábamos de los niveles digamos adecuados de vitamina D en sangre y os hablaba de que niveles por debajo en vuestras analíticas de 20 nanogramos por mil litro se consideraban insuficientes y esta esta deficiencia por debajo de 20 nanogramos podría hacer que aumentara la hormona paratiroidea y se redujera mucho digamos la absorción de calcio. Para un beneficio digamos óptimo los niveles deberían situarse entre 40 y 90 nanogramos por mililitro. Esto en las analíticas que os mande el médico podéis revisarla si tenéis una analítica en casa. Y esta esto se hacía o esta recomendación es porque estos son los niveles que realmente alcanzan las personas que viven en zonas con una buena radiación solar y que a lo largo del día tienen trabajos en los que se exponen a los rayos del sol. Os hablaba en este vídeo de que la suplementación con 4000 unidades internacionales al día había mostrado o había demostrado ser efectiva para llegar a niveles adecuados de vitamina D en aproximadamente 90 días de suplementación. La vitamina D realmente no es sólo esencial para los huesos sino que también está relacionada pues con la regulación de la glucosa con lo cual ayudará a la prevención de la diabetes tipo 2. Pero es que además niveles adecuados de vitamina D también se asocian con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, de esclerosis múltiple, artritis reumatoide e incluso algunos tipos de cáncer. Los estudios pues realmente muestran una correlación fuerte pero aún no se ha visto el mecanismo por el que la vitamina D pues nos protege contra estas enfermedades. Como os digo siempre si decidís suplementaros con vitamina D por favor acompañadla de vitamina K2 para garantizar de esta forma que el calcio se dirija a los huesos y no se nos acumule en los tejidos blandos como pueden ser las arterias, los tendones o los cartílagos. Por supuesto como siempre os digo recomendable consultar al médico para que os haga un análisis de sangre antes de comenzar cualquier tipo de suplementación. Y pasamos ahora al primer comentario que he seleccionado de este vídeo y es el comentario que nos hacía Skur y lo hacía hace siete días y decía así. Vivo en Madrid y tengo 48 años. El año pasado después de pelearme con mi doctora me midió la vitamina D. Tenía 13. Según ella tenía déficit. Pues este año he cambiado de doctora y se ha negado en redondo. Según ella no me hace falta. Y 13 es un valor perfectamente normal. Y termina diciendo disfrutemos lo votado. Pues hola Skur. Gracias por compartir tu experiencia con todos nosotros. Y la verdad es que puede ser un poquito frustrante llegar al médico y que tu primer médico te diga una cosa y tu segundo médico te dé una información digamos contradictoria. Pero lo que me gustaría es que tuvieras claro algunas cosas importantes sobre los niveles de vitamina D. Un nivel de 13 nanogramos por mililitro es una deficiencia de vitamina D según las guías y los estudios más recientes. Los niveles adecuados de vitamina D deberían estar por encima de los 30 nanogramos por mililitro. Y lo mejor o lo más óptimo que podemos conseguir es que estén entre 40 y 90 nanogramos por mililitro. Especialmente si como nos dices vives en una zona como Madrid donde pues la exposición al sol en invierno pues seguramente no es suficiente para mantener unos niveles adecuados. Los estudios nos demuestran que niveles por debajo de 20 nanogramos por mililitro pueden afectar a la salud de distintas formas. No sólo va a aumentar el problema óseo que es el tradicional, el antiguo, el que todo el mundo piensa cuando la vitamina D, sino que también está relacionado pues con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes tipo 2 o incluso de cualquier otro problema de salud como hemos visto el cáncer. Además también es importante saber que la vitamina D pues tiene un papel importante en el sistema inmunológico y en la regulación de la glucosa. Por lo que vamos es muy importante mantener unos niveles óptimos. La recomendación pues que si puedes pues busques una segunda opinión médica o consultes a un especialista en medicina interna o en endocrinología para que pues te haga un seguimiento más adecuado de tus niveles de vitamina D. Sería bueno que te hagas una analítica nueva y en función de estos resultados que te diera esta analítica pues valorar si necesitas una suplementación o no siempre a ser posible bajo supervisión médica. Espero que esta información que te he dado te haya servido de algo y que al resto de personas también les sirva de algo para tomar decisiones con conocimiento de causa. Ánimo y cualquier otra duda la dejas ahí por escrito que la verdad es que el comentario me ha gustado mucho. Pasamos ahora al segundo comentario de la tarde. Ahí está. El segundo comentario de la tarde nos lo dejó María Marisa Perkins hace un mes y decía así Tengo 68 años. Española pero vivo en Inglaterra desde hace 30 años. Aquí son muy reacios a hacer test de vitamina D así que me lo hice en España. Me salió 22 o sea muy bajo. Ahora tomo 4000 unidades internacionales al día. Por supuesto siempre con K2 para que el calcio llegue al hueso y no a las arterias. También tomo magnesio 400 miligramos y omega 3. Me haré una nueva analítica en España dentro de seis meses para ver mis niveles. ¿Qué os parece a vosotros? Hola Marisa pues muchas gracias por compartir esa situación especial de vivir en Inglaterra y hacerte analíticas en España. Me parece bien que hayas tomado la iniciativa de hacerte pues los test de vitamina D aunque sea fuera de Inglaterra aunque ibas allí 30 años. Y realmente esto es lo que se considera digamos ser una persona proactiva en el cuidado de tu salud. Con un nivel de 22 nanogramos por mililitro de vitamina D efectivamente estás por debajo de lo que se considera o que se puede considerar adecuado. Aunque realmente no es tan bajo como otras cifras que he visto en otros comentarios. Pero vamos estás por debajo del umbral de 30 nanogramos por mililitro que es el recomendado para evitar deficiencias e incluso posibles complicaciones. Tu decisión de suplementar con 4000 unidades internacionales al día pues me parece correcta y sobre todo porque como dices le añades la vitamina K2 que va a ayudarte a que el calcio se vaya a los huesos y no los tejidos blandos como las arterias. Esto es muy importante para evitar problemas cardiovasculares que puedan tener una relación con la calcificación de las arterias, la aterosclerosis. Además como también comentas y me parece muy guay estás tomando magnesio y omega 3 que son dos nutrientes muy importantes y que complementan muy bien esta suplementación que ya tienes con vitamina D. El magnesio ya lo vimos en un vídeo tiene un papel muy importante en la activación de la vitamina D en los riñones y los ácidos de los omega 3 pues son muy buenos para la salud cardiovascular y muy antiinflamatorios. Es interesante lo que dices de que cuando dentro de unos meses creo que has dicho seis meses que te vas a repetir la analítica me parece muy bien. Esto te va a ayudar a saber cómo están funcionando los suplementos y si realmente has conseguido que estos niveles de vitamina D suban a un rango que podamos considerar óptimo y que debería estar entre 40 y 90 nanogramos por mililitro. Sigue consultando con tu médico de cabecera o un especialista para asegurarte de que todo esté bien equilibrado y de ajustar la dosis si es necesario. Adelante con estos cuidados que estás teniendo y ojalá en esa próxima analítica veas una mejora en los niveles de vitamina D. Gracias por compartir tu experiencia con todos nosotros. Seguro que vas a ayudar a muchas personas que nos estén viendo o oyendo ahora mismo. Y pasamos al tercer comentario y último sobre este vídeo en el que os hablaba de la vitamina D. Alberto Hernández Romo nos decía hace cuatro semanas. En el laboratorio de SACIL de Salamanca tienen por norma bloqueada la prueba de vitamina D a no ser que la prescripción sea justificada. Y esta sería en casos de riesgo de osteoporosis y algún riesgo más. Así, si quieres saber el nivel de vitamina D, a lo privado. Yo lo hice y efectivamente me dio muy baja. 12. Con suplementación he subido a 32 y seguiré tomando y en 3 o 4 meses vuelvo a hacerme otra analítica. Es lo que hay y me lo puedo permitir. Eso sí, a los sanitarios oficiales se les llena la boca con este tema de más vale prevenir que curar. Será para ellos que tienen acceso, porque para el resto de los pacientes el lema oficial debería ser otro. Aquí, hasta que no te pongas malo ni te acerques. ¿Qué os parece? Tiene un poquito de ironía. Hola, Alberto. Gracias por comentar. Es que a mí me gusta la gente que cuando hace un comentario al menos se preocupa porque sea extenso, porque tenga contenido, porque no sea simplemente un comentario destructivo o muy constructivo. Simplemente cuentan su experiencia y sus razonamientos. Entiendo que, como le pasaba al anterior, que te fustres. Y realmente lo lamentable es que algunos sistemas de salud, como mencionas, pues limiten el acceso a ciertas pruebas, como puede ser la de la vitamina D. Y sobre todo que lo limiten solo a cuando se sospecha una condición como la osteoporosis. Esto va en contra de lo que debe ser una medicina preventiva de verdad y que ayude en principio a detectar cualquier deficiencia antes de que se pueda convertir en un problema serio de salud. Con niveles de 12 nanogramos por mililitro, pues realmente estás en una deficiencia severa. Y es bueno que te hayas decidido a actuar por tu cuenta, aunque sea por medio de un laboratorio privado. El hecho de que hayas subido estos niveles a 32 nanogramos por mililitro gracias a los suplementos que estás tomando, pues yo creo que es una buena noticia. Te estás acercando a los niveles adecuados. Recuerda, los niveles adecuados deben estar entre 40 y 90 nanogramos por mililitro, como estamos repitiendo a lo largo de todo el episodio. Es importante que sigas con la suplementación y como nos dices, pues analítica cada 3-4 meses, cada 6 meses ya estaría bien, para asegurarte de que estás manteniéndote en un rango óptimo que ni te pasas ni te estás quedando corto. Mantener niveles, buenos niveles de vitamina D realmente, y lo saben ya los médicos, va mucho más allá de tener una buena salud en los huesos. Pues tiene un impacto muy positivo en el sistema inmunológico, en la salud cardiovascular e incluso en otras enfermedades crónicas. En lo que te refieres al final, pues del lema de más vale prevenir que curar, pues comparto tu sentimiento. La prevención debe ser una prioridad en cualquier sistema de salud y es una pena que solo se actúe cuando ya existe o cuando ya se ha producido un problema. Ojalá esto cambie y se priorice más el acceso a pruebas preventivas, como es simplemente una analítica de vitamina D. Mientras tanto, pues nada, a seguir como haces, buscándote la vida, como dices tú, me lo puedo permitir en la sanidad privada, cosa que seguramente mucha gente no podrá permitírselo. Gracias por compartir tu experiencia y a ver si mejoras todavía un poquito más en la próxima analítica. Muchas gracias por comentar. Y pasamos al segundo vídeo de la tarde.